Gracias infinita por aceptar la invitación de estar aquí de manera puntual a los fines de dar todos los detalles referente a la Rueda de Negocios Puerto Plata 2023, bajo el tema MIPIMES, Mujeres y Compras Pérdidas, Construyendo un Futuro Sostenible, una iniciativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas en conjunto con la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Puerto Plata y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Por eso, con nosotros está presidida esta Rueda de Prensa por la Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, la señora Mileika Brugal, el Director Provincial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor Ortega Espaillat. La señora Lili González Bor, de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, UNAPI. Así como también la representación de la Oficina de Empresarios y Comerciantes de Puerto Plata, Emilio Díaz. La primera intervención será de la señora Mileika Brugal, en representación de la Cámara de Comercio y Producción, con los detalles generales del proyecto. Y la segunda intervención será del Director Provincial de Industria y Comercio, el señor Víctor Ortega Espaillat, sobre las ofertas y servicios de la Rueda de Negocios 2023. Así que si los camarógrafos están listos y el video está dispuesto, con nosotros, la señora Presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de Puerto Plata, la señora Mileika Brugal. Como bien mencionaba José Armando, hoy nos es satisfactorio anunciar una Rueda de Negocio en Puerto Plata, organizada y motivada por compra y contratación. Para eso, siempre, yo últimamente uso una palabra de cómplices. Entonces, tenemos que aliarnos lo portoplateño, ir identificando a esos cómplices. Entonces, en esta información, en esta Rueda de Negocio, Víctor me llamó y me dijo, Mileika, quien tiene un tiempo mencionándome esa palabra eres tú. Y ahora viene un proyecto y es Rueda de Negocio, y como Ministerio de Industria y Comercio y mi PYME, estoy ahí abocado. Entonces, tenemos, yo le digo, eso es fácil, un café rápido y temprano y armamos todo. Cuando entendí en lo que va a consistir la actividad la semana que viene, es una actividad donde nosotros queremos que todo Puerto Plata y más allá, porque inclusive está en el sentido de difusión Santiago y la provincia de Espaillat, es que no exista un empresario, sin importar su tamaño y su género, porque en este caso hace mucho énfasis a la mujer, se quede sin saber que el jueves 26, día completo, 9 a 4 de la tarde, puede participar desde los salones del Hotel Blue Yactar Centro de Convenciones, sin ningún tipo de costo, en promover su servicio o productos. ¿A quiénes? Pues al mayor comprador de todos los dominicanos, al mismo gobierno y a su dependencia. ¿Por qué? Porque hay un listado, que por aquí lo identifico, si la tecnología me apoya, de empresas, o sea, empresas o dependencias, donde está el Ayuntamiento de Altamira, el Ayuntamiento de Guananico, el Ayuntamiento de Luperón, el Ayuntamiento de Puerto Plata, el Ayuntamiento de Sosua, de Villa González y de Moca. Aparte de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, a la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Puerto Plata, la de Coraveca, Corazán, Coramoca, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, el Hospital Docente Sema Santiago, Edenorte, Inespre. Entonces, son 30 instituciones donde usted va a tener 30 clientes potenciales de gran poder de compra para ofertar su producto. Obviamente, existen reglas de juego. La primera regla de juego es que tenemos un link que podemos compartir a través del Ministerio de Industria y Comercio, a través de la Asociación de Comerciantes y Empresarios y a través de la Cámara de Comercio, sobre todo, que somos los más motivadores, en que el empresario, el micro o PYME, como se quiera identificar, emprendedor, debe llenar para participar allí. Muchas veces, conseguir esa cita, primero tendría que desplazarse de fuera de Puerto Plata para poder ofertar su servicio. Y no le están trayendo aquí mismo a nuestra comunidad, a minutos de distancia. Hay una información que se comparte, donde ahí quizás el mismo José Armando y el mismo Víctor van a resaltar lo que nosotros, como comerciantes, debemos llevar. Pero la misión y lo que le pido a profundidad a todos y cada uno de los que están aquí como medios de prensa hoy, es que necesitamos hacerle llegar el mensaje al empresario que se anime, que participe, jueves 26, de 9 a 4 de la tarde, desde allí. Nuestra institución como Cámara de Comercio está pasando un mensaje a sus asociados. Hemos llamado a instituciones, allegadas, colegas y sobre todo puertoplateñas a que se unan a este gran llamado, a que aprovechemos la oportunidad. Nosotros estaremos allí también como una mesa, dando el soporte informativo. Hay una parte que es muy de negocio y que sé que a veces el horario, el escenario no es el que a todos les gusta, que es nuestro horario laborable. Entonces estaremos allí también facilitando los registros de personas físicas, emitiéndolo de manera instantánea, que eso hemos probado en otras ferias, en otros municipios, ese desplazamiento y nos lo permite. Estaremos brindando información general también del registro mercantil. Pero es importante destacar que hay una serie de capacitaciones y orientaciones que se puede aprovechar. Probablemente cuando muchos de los empresarios escuchen este mensaje de los pymes, no sabrán exactamente en qué consiste la actividad. No se queden esperando la noticia. Vayan allí al lugar de los hechos y confirmen qué oportunidades tiene usted para explotar desde ese escenario. Así que yo creo que en una primera instancia, aunque me extendí mucho más, creo que después podemos recoger lo que cada uno de mis compañeros y mis cómplices tienen para motivar a ese empresariado de Puerto Plata. Distinguidos amigos de la prensa que han acudido masivamente a compartir con nosotros esta rueda de prensa que no es más que servirle a la sociedad puertoplateña, servirle a todas estas provincias que tienen acceso a esta importante actividad que vamos a celebrar. A Mileica, que sin la Cámara de Comercio hubiese sido imposible hacer este evento. La Cámara de Comercio en Puerto Plata siempre está presente en cada uno de los eventos que se presentan en Puerto Plata. A la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Puerto Plata que siempre dice presente que está aquí representada por Evelio. Y cuando usted quiere formalizar una compañía, cuando usted quiere formalizar, cuando usted debe empezar es por ONAPI. ONAPI, doña Lili, que está aquí, que es donde usted registra el nombre y la marca. Ahí está también doña Lili que siempre está con nosotros. Bueno, los servicios que se van a... Lo primero que usted tiene que hacer es inscribirse, la inscripción y la actualización del registro de proveedores del Estado. Se va a inscribir... El que no es proveedor del Estado se va a hacer proveedor del Estado porque la Dirección General de Obras y Contrataciones del Estado es la institución que tiene la facultad para usted hacerse proveedor del Estado. Va a tener asesoría tributaria porque van a estar los representantes de la Dirección General de Impuestos Internos que también van a ayudar en estar sentidos. La certificación MIPIME, MIPIME Mujer y el registro industrial. La certificación MIPIME es una responsabilidad del Ministerio de Industria y Comercio y MIPIME, valga la redundancia, que nosotros aquí la hacemos desde nuestra institución. Y la MIPIME Mujer también. El registro industrial ya tiene que ver con lo que es... ¿Cómo se llama esta institución? Pro-Industria. Pro-Industria. Gracias, mi leica. Pro-Industria, que es donde usted debe registrarse cuando usted va a instalar una industria, tal y como el nombre lo dice. También va a estar la representación de Pro-MIPIME, en la persona de Sandra Spencer, su directora provincial. Va a estar presente. Hoy no está aquí porque tuvo que... Se excusó porque tuvo que estar en Santo Domingo con un problema de salud de un familiar. La actividad de sensibilización sobre la protección del medio ambiente, de vital importancia. La economía verde. La economía verde no es más que ir sustituyendo, por ejemplo, en los supermercados, la funda plástica por funda que... Biodegradable. Biodegradable y una serie de cosas que tiene. Entonces, nosotros, como Ministerio de Industria y Comercio en Puerto Plata, estamos siempre listos, prestos a ayudar y a que se puedan resolver. Yo creo que esta rueda de negocio va a satisfacer, va a ayudar a que muchos comerciantes de aquí que no tienen negocios con las instituciones del Estado puedan hacer negocios, tal y como decía magistralmente mi leica. Y todo, gracias por estar aquí. Poniendo un ejemplo, sería la parte de una de las instituciones que está, en ese caso si fuera un PROMIPIME, sería entonces anotarse, buscar la entrevista con esa persona y decirle, soy comunicador, mi fortaleza es en la publicidad, mi fortaleza es en el audiovisual. ¿Qué oportunidad tengo yo? Con ustedes. Entonces, ahí pasas a una base de datos o simplemente está ya encendida esa necesidad y te la contestan puntual. En caso de que no, está comprometida la institución a tenerse en esa base de datos y ser tú y todo lo que pasen por esa actividad ese día a ser tomado en cuenta. Entonces, por eso es la importancia de asistir. El hecho de que estemos mencionando que es un horario de nueve a cuatro y media de la tarde no quiere decir que la persona tiene que ir ni disponer de ese horario de manera íntegra, total, no. Puede ser que si es una persona muy tímida y no se atreve a hacer y a rodar esas treinta mesas, entonces simplemente decida que al cliente que él quiere ver es una de la cora porque él vende, qué sé yo, cloro, por pensar. Entonces, definitivamente el tiempo que a él le tome, son entrevistas cortas de cinco a diez minutos con cada una de la mesa, pues esa persona probable que en una hora haya cumplido su misión. Entonces, esa es la dinámica que se va a ir dando ese día. Por eso es importante, porque como hay muchas licitaciones, muchas oportunidades de ventana abierta que demanda la institución y que nosotros no la conocemos y estamos en capacidad de suplirla. Por ejemplo, ahí está educación que tiene la parte de los desayunos. Entonces, toda esa nueva industria que quizás no han conseguido ni siquiera la cita porque no tiene ni el nombre correcto o la persona quizás no ha tenido el tiempo en recibirla, pues aquí es una oportunidad de esa cita con esa persona. Entonces, esa es la dinámica. Que fue a licitar a Aduana para un transporte, para transportar los empleados de Aduana. Cuando llegó allá, lo primero que le dijeron, hizo certificación mi pino. Entonces, tuvo que salir corriendo para donde nosotros, para nosotros ayudarlo a que hiciera. Gracias a Dios dio el tiempo. Y con la ayuda de Jessica, que es nuestra asistente allá, pues pudimos llamar a Santo Domingo y lograr eso. Yo creo que sí, que siempre es importante, porque en muchas instituciones del Estado y en otras instituciones están solicitando la certificación mi pino. Es gratis, no hay que pagar. Se puede hacer en línea. El que quiere que lo asesore, el que quiere que puede llegar a nuestra oficina, que nosotros estamos siempre dispuestos a resolverlo. Y el jueves en la mesa. Y también recién. Y el jueves, y el jueves, el jueves también. Sí, con Dios. Es la que organiza esto y es por donde se manejan las compras del Estado. Y lo primero que nos dijeron ellos fue lo siguiente. Nosotros lo que queremos es que si una institución del Estado, radicada en Puerto Plata, por ejemplo, quiere comprar medicamentos, vamos a llamarle así, o repuestos o combustibles, sea quien supla eso, quien sea proveedor del Estado, sea de Puerto Plata, que no tenga que venir de Santiago, ni de La Vega, ni de Bonao, sino que sea de aquí mismo. Es decir, si, por ejemplo, Cora Plata necesita cloro, y aquí hay una fábrica de cloro, y aquí hay quien le supla el cloro, pues entonces debe hacerlo por aquí. Entonces, ¿quién más que la Dirección General de Obras y Contratación del Estado, que son los que tienen el portario, donde hay que hacer las compras, todo ese tipo de cosas, tiene más facultad para ello? Hay una parte que sí puedo dar testimonio por el lado de los ingenieros. Porque la ley tiene un montón. Entonces, no sé la parte de los periodistas, si todavía se pueda manejar sin esa transparencia y colocación en el portal. Ahí no estoy segura, por eso digo que voy a hacer mi tarea y prometo comentarla. Y yo sé que tú confías en mí porque me conoces, que no me quedo con conocimiento a media. Entonces, la parte, por ejemplo, de los ingenieros que tienen que colocarse en el portal, esa parte tienen secretarias o especialistas que le ayudan a identificar que están diariamente revisando ese portal. Pero para saber revisar ese portal, hay que hacerse amiga del portal, hay que tener un código de acceso a ese portal, una solicitud, simplemente. Y esa parte, por ejemplo, fue una de las inquietudes que yo le comenté a ellos. Ellos van a tener el video informativo. Inclusive la Cámara hizo una capacitación en los municipios de cómo hacerse proveedor del Estado. Y dentro de ese curso, una de las capacitaciones era el usar el sistema de la página de compra y contratación para identificar esas oportunidades digitalmente por los rubros. Entonces, esas son de las cosas que tenemos que tomarnos el tiempito. Pero recuerden que la ley le exige monto. De todas formas, me llevo la inquietud. Vamos a contar posiblemente con el director de obras y contrataciones del Estado. Carlos Pimentel, que con Carlos y ese tipo de preguntas también se le pueden hacer, me imagino yo, ese día, que son ellos los responsables de ese tipo de actividad. Y así entonces concluimos esta prueba de prensa, deseándoles a ustedes una feliz y bendecida tarde. Así que, con el aplauso, así despedimos.